Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Criptoverso y hace mucho tiempo que no traigo contenido y os voy a explicar el por qué. Como veis aquí detrás tengo una pantalla en la cual estoy reproduciendo un vídeo de un canal de YouTube en el cual estoy participando que no tienen absolutamente nada que ver con el contenido que traigo a este canal. Si te gusta el misterio, lo paranormal y los casos reales contados por las personas que los han vivido, este canal de aquí abajo te va a interesar un montón. Se trata de Miedo en Estado Puro. Es un canal de YouTube el cual está totalmente dedicado a entrevistas. Aparezco yo y aparece mi compañero Javier y entrevistamos a personas que han tenido pues este tipo de vivencias que no podemos explicar. Como veis el canal es muy joven, solamente tiene 448 suscriptores y os pedimos que todos los que os gusten estos temas os suscribáis porque de verdad que vamos a traer cosas que os van a encantar. Os van a flipar. Estamos preparando muchísimo contenido, muchísimos temas muy interesantes y todo el apoyo que podáis darnos es bienvenido y muy muy pero que muy agradecido. Ahora mismo como todos sabemos el mercado de las criptomonedas está bastante parado. Por eso de momento no estoy subiendo ningún vídeo y como os digo estamos volcados con este otro canal. Muy pronto traeremos contenido nuevo para Cryptoverso y si tienes alguna vivencia, algo que te haya ocurrido que no sepas explicar puedes contárnoslo, puedes irte a Miedo en Estado Puro y decirnos cuáles son vuestras experiencias, qué es lo que os ha pasado. Así que estad muy atentos porque se vienen un montón de cosas. Un abrazo muy fuerte de mi parte y nos vemos en el próximo vídeo.